Adoro París en primavera, yo te en París en otoño ¡Genial, Sierra, continúa! Ciudad del amor en el verano Pero ahora todo es en vano porque Cody me rompió el corazón y lo masticó Y lo escupió y lo pisoteó Y lo tiró por el caño y se rió ¡Wii! Amigas, ellos no son de fiar ¡Wii! Amigas, son juguetes, tú serás ¡Wii! Amigas, ¿por qué? Adoro París en primavera Marís en otoño Ciudad del amor en el verano Pero ahora todo es en vano porque Cody me rompió el corazón y lo masticó Y lo masticó y lo puso el caño y se rió ¡Wii! Amigas, ellos no son de fiar ¡Wii! Amigas, son juguetes, tú serás ¡Wii! Amigas, ¿por qué? ¡No!